Hay un proceso que el exgobernador está llevando, yo creo que es muy claro, la postura del partido también la ha dejado muy clara, hasta que sea agotado precisamente estaremos en facultades de opinar al interior conforme a nuestros estatutos y reglamentos. A ver, aquí al final de cuentas es un proceso que él lleva, nosotros estamos concentrados ahorita en el proceso electoral y reitero, pues si el día de mañana concluyendo hay una situación que el partido lo tenga que analizar y revisar, lo haremos. ¿Por lo pronto ahorita va como candidato a Martín? ¿En alguna posición? No, digo, a ver, no creo. ¿No lo estás considerando? No creo, no, no.